Saludos, saludos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Que Dios le bendiga grandemente, que Dios le guarde. Y una vez más, Feliz Navidad. Se acerca el día de la comedera. Muchos toman. Bueno, que todos traten de hacerlo de manera moderada. Sabemos que ese día siempre uno se cede un poco en la comedera y es así. Pero verdaderamente que todo salga bien y que la familia se pueda reunir en esos días de una manera armónica. A pesar de que todo el tiempo debería haber lo que se llama una unidad familiar. Algo muy importante. Señores, en esta ocasión yo pienso hacer una breve historia de Valilo Peña, alias Cacú, de Boca Chica. Porque hay varias personas que me han estado hablando. También haré pronto la historia también de Papiro. Que me la han pedido varias veces. Yo hice en una ocasión, al principio, desde cuando yo abrí el canal, el primer video que yo hice fue una comparación entre Papiro y Nao. Pero ahora voy a hablar específicamente solamente de Papiro. Un corto video, cómo era Papiro, quién fue Papiro. A nivel tiguerial y a nivel carcelario. Estuve hablando también ayer con Cecilio. Verdaderamente me dio un gusto hablar con Cecilio y interactuamos. Muchachos que también están buscando de Dios y ya ustedes saben. Nos vamos a tratar de unificar para la gloria del Señor. Para grabar video y también para predicar la palabra de Dios. Porque ahora los contenidos nuestros van a ser un contenido sin tiradera. Dándole todo el tiempo contenido positivo a los jóvenes. Y que sea de agrado también para todas aquellas personas que nos puedan escuchar, aquellos que nos siguen. Verdaderamente, muchas veces, vuelvo y repito el morbo, la controversia llama mucho la atención. Y a la persona le gusta siempre escuchar lo que dice fulano y lo que fulano le va a responder. Pero vamos fundamentando ahora lo que llama, digo, mi concepto. Mensaje positivo, sano, de historia, de personaje y cosas así. Que hay muchas, para la gloria de Dios. Valílo Peña, alias Cacú. Es un hombre que yo lo conocí en la preventiva del ensanche de la fe. Mayor que yo. Pero fue un personaje todo el tiempo que fue respetuoso y también respetado. En el mundo tiguerial. En la cárcel, se dedicaba mucho a interceder en los conflictos entre reclusos. Muchas veces no surgieron muchas mataciones en la cárcel. Porque Valílo Peña siempre se cruzaba e intercedía, intermediada. Era un gran mediador. Verdaderamente. En una ocasión tuvimos un contratiempo ahí, un malentendido. Pero por eso yo no puedo dejar de elogiar también las buenas acciones. Las cuales realizó Valílo Peña dentro de la cárcel, de los penales. El Cacú, una preventiva gente de la fe. Igual que el viejo cabo. Que eran personas verdaderamente excepcionales. Que a pesar de haber cometido su hecho. También eran personas que tenían un carisma. Siempre estaban contentos. Siempre hacían reír a uno. Como el viejo cabo. Yo sé que lo recuerdo yo, Moreno y todo aquel que está vivo. Que pasó por el ensanche de la fe. Conoció al viejo cabo. Y sabe el tipo de persona que era. A él le gustaba jugar mucho dao, eso sí. Porque muchas veces cabo jugando dao. Jugaba con el difunto Juan de Dios Zapata de Villahuana. A Juan de Dios muchas veces le llevaban una compra. Grandísima. Y se metió en currú. Porque lo que perdía el dinero. Comenzaba acá a comprarle la compra. Y después que le compraba la compra y la cosa. Entonces comenzaba a agarrar toda la funda. De la compra. Y se le enganchaba encima. Y comenzaba a bailar. Que llegó mamá. Llegó mamá. Y le pasaba por la edad de Juan de Dios. Digo, llegó mamá. Llegó mamá. Y mirando a Juan de Dios con la compra y la cosa. Y uno se gozaba mucho con Juan de Dios y él también allá en la prisión. Cuando se embrujaban a jugar dao. Porque cada vez que... Porque siempre le ganaba el cabo Juan de Dios. Y cada vez que le ganaba allá después de visita. Que cuando yo comenzaba a vender todas las compras y todas las cosas. Entonces comenzaba a jugar el disco. Y llegó mamá. Y con toda la funda enganchada encima. Pues bien, Valílo Peña. Fue amigo también de Marcelino Enrique Adame. Y bien amigo también de Cosabella, de Villaconsuelo. Y muchos amigos también que estuvo Cacú. Como también Chimbo. Que está en los Estados Unidos ahora también. Que fue también bien amigo también de Cacú. Y verdaderamente Cacú tuvo una trayectoria a nivel tiguerial. Que se metió en un sinnúmero de conflictos. En la calle y en la cárcel ya usted sabe. Pero en la calle siempre viví intercediendo por los jovencitos y cosas. Y muchas personas le agradecen a Cacú. Porque muchos sobrevivieron. Porque Cacú intercedía muchas veces. Y no hubo muchas matanzas también. Dentro del penal en la preventiva y también en la victoria. Fue por Cacú. En una ocasión me contaba Nene Leñita. Que Nene Leñita agarra. Cuando estaba un muchachón le quita algo a alguien por ahí. Y uno llamaba Radamé Cocote. Que era enfermo. Se sube a ese. Radamé Cocote le gustaban mucho a los muchachitos. Señora de prenda al diablo. Pero también era una persona que era bien respetada. En los lados de allá. Los pasillos. Veis. La 18. Y esos lados. Entonces Cocote se alteró. Y quería como forzar con Nene Leñita. Que era jovencito cuando eso. Le quitó algo a alguien también de los minas. No sé por qué. Un conflicto entre ellos. Entonces Cacú intercedió. Y le dijo que dejara a Nene tranquilo. Y por eso Cocote dejó a Nene tranquilo. Que Nene en ese tiempo. Era un problema. Entonces Nene Leñita. Que era problemático de verdad. Y no tenía miedo. ¿Me entiendes? Nene Leñita de los minas. Es uno de los personajes que también estuvieron en la cárcel. Y ellos. Bien amigos de Moreno 31. Y ellos. Verdaderamente demostró en la cárcel. Su valor de hombre. ¿Quién verdaderamente era Nene Leñita? Un hombre que excepcional. Buen amigo. Un hombre de una sola cara. Un hombre que cuando dice que es amigo suyo. Es amigo suyo. Nene Leñita. Donde quiera que se encuentre. Muchas bendiciones para usted. Que Dios lo fortaleca. Que Dios lo guarde. Y que Dios le guíe todo el tiempo. Continuamos con Valilo Peña. Valilo Peña. En ciertas ocasiones salía. Y volvía y entraba. Estuvo preso en otros lugares. Tralado. Puerto Plata. San Pedro de Macorí. También donde lo conocieron. A Cacú. Verdaderamente con el tiempo. Cacú. Se mete en una tranza por ahí. Y consiguen unos cuantos kilos. Que eso ya hablé con el Lince. Y ya Valilo Peña se convierte en capo. Valilo Peña está bien. Se está buscando mucho dinero en Boca Chica. Ya tiene varios puntos en Boca Chica. Está bien. Pero no sé qué pasaba. Porque también Valilo Peña tenía una problemática. Que parece que sufría también como de un tratorno. Últimamente. Se alteraba de una manera agria. Y era un personaje. Cuando verdaderamente. Se alteraba. Se convertía en un hombre peligroso. Y bien conflictivo. Se da el caso ya que Valilo Peña. Ya se abre espacio también. En el mundo ya de la droga. Y Valilo Peña ya es sonado en Boca Chica entero. Por todos. Y varios lugares también. Desde el distrito. Desde la capital. Como ya un capo. Un personaje que ya. Puede suplir a cualquier otra persona. Pero hubo un conflicto entonces. Entre Valilo Peña y un militar. No sé. Valilo Peña no tuvo lo que se llama. Un poco de control. Le fue encima el militar. Y de esa manera. Avalian a Valilo Peña. Y le quitan la vida. A Valilo Peña. Alia Cacu. Pero Cacu. Fue una persona. Que verdaderamente. Pese a todos los errores. Que hubo. Haber cometido. También. Y le sirvió también. Muchas veces. De consuelo. Y de batón. De soporte. A un sinnúmero de jóvenes. Tanto en el penal de la victoria. Así también. Como en la preventiva. Porque era una persona. También. Que en cuanto. A lo que se llama respeto. Era bien respetuosa. No era esa persona. Que le gustaba. De que estaba. De que bregando con hombres. De que llegaba un muchachito. De que iba a abusarse. De que no. Hoy. Porque vale la pena. Recordarlo. No importa. Los errores. Que haya cometido. Sino que muchas veces. También hay que ver. Lo bien que hizo. Pero esta historia. Verdaderamente. La hacemos. Y la tomamos como ejemplo. Todo el tiempo. Para que todo el tiempo. El joven vea. El final que tiene. Una persona. Cuando se debía. Cuando hay que llevar un debido. Que tomamos entonces. El camino equivocado. Que por más que nosotros. Brillemos. Por más que tengamos vehículos. Dinero. Prendas. Estamos en el camino equivocado. Cogimos una dirección. Incorrecta. La que no era. La que no debimos coger. Y siempre cuando sucede eso. Hay un final. Muy lamentable. Porque. Si no cae preso. Y dura muchos años preso. Pierde la vida. Es decir. De que no importa el tiempo. Que tú dures buscándote. Y que todo el mundo te salga. Que te brinque. Llega el momento. En que cae. Entonces por esa razón. Joven. Una vez más. Yo te puedo aconsejar. Dedíquete a tu estudio. A practicar tu deporte. A vivir una vida social. No coja la delincuencia. No coja la delincuencia. Por nada en el mundo. Trázate una meta. Que tú puedes ser un alguien. En el mañana. Alguien que puedas representar. A nuestra sociedad. Y nadie sabe. Si un día. También surge una persona. Que puedas. Sanear. Nuestra sociedad. De tal manera. Que las personas. Puedan andar en la calle. Con libertad. Y que también. Los que nos dirigen. A nosotros. Sean personas. Que piensen. De otra manera. Que no solamente. Piencen en sí solos. Sino que también. Piencen en el pueblo. Personas. Que no solamente. Quieran meterse. Los dineros. Del pueblo. En el bolsillo. Sino. Personas. Que quieran ayudar. Verdaderamente. A lo que se merecen. Que se han ayudado. Que a los pobres. Alguien que nos dirija. Que piense en nosotros. Y nos valorice a nosotros. Como pobres. Tú puedes ser uno de esos. Un buen doctor. Un buen abogado. Tú puedes ser un buen líder. En tu barrio. Sin tener que tomar. La delincuencia. Así que. Muchas bendiciones. Para cada uno de ustedes. Vamos a. A llevar los cuatro saludos. En el día de hoy. Un saludo muy especial. Para Joelito. De Gualey. Que se encuentra allá. En los Estados Unidos. Saludamos también. A los caballones. Y a todos. Que todos son amigos míos. Siempre fue un amigo mío. De Nejeri. Que los conocí. Chamaquito. Babaila. Santiago. Tomar Grande. El Quemado. Yo los conocí. Casi a todos. Moreno Tarzán. Morenito Tarzán. Todo eso muchachos. Yo los conocí. Así que. Un saludo muy especial. Una vez más. Para todos. Los caballones. Santiago. Mi hermano. Muchas bendiciones. Para ti también. De parte de Pistima Encina. También vamos a saludar. Al hombre allá. De Gualey. Al Keo. Keo Gualey. El hombre de los embutidos. Es el hombre también. Que también le sirve a usted. Tiene un puesto de embutido. Y. Es una persona bien sociable. Y la tiene bien su negocio. Así que vaya allá. Donde Keo. Embutido. Y muchas bendiciones para usted. Keo. Mi hermano. El Gualeyano también. Saludamos también. De manera muy especial. A la patora. Abel y Nina. Ella es de la 42. Pero vive aquí en Guaricano. De Villamilla. También a su hijo. Su familia entera. Muchas bendiciones. Así también como. A Nay. Nina. Nina. A Héctor. Nina. Muchas bendiciones. Donde quiera que te encuentres. Mi hermano. Mi papá. Saludamos también. De manera muy especial. Al Besalti. Un artista que ya usted sabe. Anda por ahí. Besalti. Mi hermano. Muchas bendiciones para usted. Que Dios te ayude grandemente. A avanzar en Dios. Saludamos también a Ari. Aquí. En los Guaricanos. De Villamilla. Bendiciones para usted. Saludo. Así como también a Ari. Son allí en Jarabacoa. Saludamos a Ari. Son allí en Jarabacoa. A ese varón de Dios. Que andaba por aquí en estos días. Predicando las palabras del Señor. Muchas bendiciones para usted. Saludamos también a mi sobrina. Morena. Allí en Jarabacoa. Que el Señor te bendiga. Te guarde grandemente. Muchas bendiciones para ti. De parte de Pistimecini. También de esta plataforma. Y saludamos también a todos los que nos siguen. A todos los que nos escuchan. Día a día. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Y no dejen de suscribirse a mi canal. Y dele todo el tiempo a las campanitas de notificaciones. Compartan mi video y comente. Muchas bendiciones.